Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio del YugiCast. Y en esta ocasión nos encontramos con nuestro grandísimo campeón continental, Carlos, ¿cómo estás? Bien, aquí gracias por invitarme al podcast. No, hermano, gracias por asistir. Ya a partir de ahora ya eres una celebridad demasiado poderosa en el Yugi. Y bueno, yo estoy emocionadísimo de que estés acá en el podcast porque la verdad es que, pues, yo sabía que eras un jugador saso porque siempre te vi jugar desde hace mucho tiempo. Pero bueno, ya hoy te acabas de consagrar. ¿Qué onda? ¿Cómo te sientes? ¿Sigues en el shock? Pues bien, sí, sí, todavía estoy así como que intentando acomodarme de que en realidad paso. Ya lo tenías, sí sientes que ya lo tenías bien merecido, ¿no? Ya llevabas varios tops ahí en el continental, ¿no? A lo mejor yo no merecido, pero sin llegar más lejos de donde siempre llego, o sea, eso sí, o sea, eso sí creo que es lo que me queda, es lo que sí sentí que merecía, ya quedar un poquito más lejos. Pero ganar así la neta, pues, pues siento que no. De plano. O sea, tú no decías que era como la maldición del que no pasaba de la primera ronda del top, pero ya cuando la rompe, gana el evento, ¿no? Sí, eso estuvo chistoso. Sí, varios amigos igual me dijeron que, no, pues es tu maldición. Si pasas ahí, te vas seguidito, te lo juro. Es que eso sí lo dicen. O sea, eso es muy común que digan, no, o sea, cuando alguien pierde luego la primera ronda, muchas veces es como que es que cuando vayas a pasar, lo ganas, cabrón. Y bueno, primero, ¿qué te dieron por haber ganado el Conti? Aparte de tu viajesote al Mundial, que de hecho ese es el verdadero premio. Sí, pues sí, lo que no se compran, lo demás. ¿Qué te dieron aparte de eso? Pues fue el trofeo, las dos cartas de premio de YCS, 72 sobres, bueno, pues las micas adicionales con las que juegas, el tapete de top, y ¿qué más? Ah, y las carpetas de las expansiones de Photon y de Cyberstorm. Con prismáticas, ¿no? Sí, bueno, además que todavía no las entregaron porque no las tenían ahí, o sea, quedaron en entregármelas, pero sí. Seguro, es un plusesote, ¿no? Nivel Dios. Sí, sí. Prácticamente, lo de un cochecito, prácticamente, ¿no? Ya, ya tiene dueño, ya tiene nombre esa lanita o todavía dices, híjole, ¿qué hago? No, sí, todavía digo, no, es que como que no, ahí me lo voy a quedar, ¿no? Es como que, pues, me urge algo así. Ay, manches, aparte te caracterizas mucho porque eres súper sencillo, súper buena onda. Les tomaron una foto ahí padrísima, en la final, a ti y a Ovalle, que se están, este, haciendo así con los puños, y los dos se ven como que contentos de estar ahí en la final, eso me gustó muchísimo. A pesar de... Pues sí, ya estar ahí es un logro, creo que ya los dos nos merecemos ganar ya estando ahí, pero pues... ¿No te dio cosita de enfrentarte contra un titán, como lo es Ángel? Es que, la verdad, yo no conocía mucho su historia, o sea... Ah, ok, ok. Sí, sí, o sea, sí lo ubicaba, pero no sabía... O sea, sí que había ganado, este, el... El Conti creo que fue del 2019, ¿no? Ajá, sí. Pero no sabía que ya había llegado, que ya había llegado en tercer lugar en el Mundial. Sí. Ni igual otros tropsíos ahí, no, 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 no lo ubicaba, la neta, o sea, sí. ¿Tú crees que fue para bien o para mal? De hecho, no. O sea, si hubieras sabido con el titán que te estabas enfrentando, ¿te hubiera afectado? ¿O tú eres así como de... Al que me echen, me lo chingo. No, afectado, porque pues siento que, pues, no te debe de... Sí, no, siento que es algo que le pasa a varios, que se deja así como que intimidad, y ya desde ahí, pues, siento que empieza mal de que... Ay, ya me tocó este güey, ¿no? Pues ya... Ya se empieza a sugestionar él solito de su propia habilidad, y como que piensa de que... Ay, no, pues, a lo mejor y me equivoco o algo así, pero pues no, pues no malito, o sea... Yo creo que desde el top 64, cuando pasé ahí, ya me sentí realizado, y pues ya... Estaba jugando tranquilo, y dije, ah, pues lo que se dé, pues ya... No, y traías un deck brutal, o sea, la verdad es que el deck que traías estaba... Fue muy, muy, muy pro. No sé si ya haya decklist en internet. Me imagino que ya, ¿no? Que ya hay decklist, ¿no? Sí. A ver, vamos a... Ahora sí que si me permites, la podemos revisar. Yo aquí lo tengo... Tengo el navegador abierto, igual, pues, tú ya te la sabes. Entonces, este... ¿En qué página la publicaron? Si tienes algún recuerdo. A página no he visto, creo. Ah, sí, página en Facebook, en Ready for Duel creo que la pusieron. Ready for Duel, creo que está en Ready for Duel. Carlos Mercado, ¿no? Güey, qué gusto, güey, qué gusto me da, güey. No, es que te lo hayas llevado, cabrón. Es que... O sea, es lo que platicábamos. Bueno, es que esta es la segunda vez que grabamos el podcast. La primera se... Se me fue el internet y ya no pude. Este, pero, güey, o sea... Tú empezaste a jugar donde yo también y... Y, pues, que un jugador saliendo de ahí haya ganado es como un sueño hecho realidad, la verdad. Qué orgullo. No me imagino lo... O sea, sé que muchas personas todavía siguen viviendo ahí en Iscali después de tantos años. Este... Y no me quiero imaginar lo felices que han de estar, güey. O sea, han de haber hecho una mega... Mega celebración, cabrones, me imagino. No, todavía no. En eso estamos, vamos a ver qué hacemos, pero sí, todavía no. Sí, no, me imagino que sí. O sea, y no es para menos. La verdad, es un mega logro brutal. Este... Y ya estoy aquí buscando tu decklist. Centroamérica YCQ. Esta es la del cuarto lugar. Por aquí debe estar la tuya. Kevin, tercer lugar. Segundo lugar. Y la del primero. Ahorita la busco. Que jugaste Sprite Runic, ¿no? Sí, Lifetween. Sprite Lifetween Runic. Ok, y... A ver, eh... ¿Qué tal te fue en tus rondas? En lo que busco la... La... La decklist. ¿Tuviste alguna que te costó trabajo? ¿Algo que te acuerdes? Siento que ya en este tipo de eventos, pues todas. Todas te cuestan trabajo, ¿no? Es como que... Ay, voy a tener una ronda fácil. No, pues ya, pues... Sí, todo... Ya ha complicado, porque pues ya... Ya es gente con nivel desde la primera ronda. Pues sí, hay que darlo todo desde el principio. O sea, pero yo creo que tú eres como muy tranqui, ¿no? O sea, como que tú eres así de... Pues es lo que es y ya... Eh... No te... No te ofuscas así como con los... Como que con... Con cosas que no deberían en el Juvia, ¿no? Que sería como que tal vez el nerviosismo o cosas de ese estilo. Me pasa, pero más cuando... Porque sé que... Digamos que la mayoría de veces que pierdo es porque... O se me briqué el deck. O... Bueno, así que abro bien y lo ponente... De seis cartas que tienes son seis cartas que... Justas para librarse de lo que tengo. O así, casi siempre. Y nada más que es como que nada más coraje que... Ay, o sea... Yo quisiera robar esas manos a veces y yo nada. Y casualmente no puedo abrir perfecto, pero el otro trae todo para darme la vuelta. Es como que lo que hace que me empiezo a poner de malas. Pero así, normalito, pues no, no. Llego pues a jugar, pues tranquilo. Bueno, pero tú sabes que puede haber algún error o algo ahí humano. Y es el que luego hace la diferencia, ¿no? Este... En el juego... Ya tengo aquí tu decklist. Primero vámonos con la parte de los sprites. Veo que es ahí como que un... Un pequeño motorcito sprites. Tampoco te fuiste full... Full este... Inclusive veo que traes nada más una... ¿Un starter? Un starter. Que es algo que comentó Ovalle en tu duelo. Con la final con él. Que él se percató que no habías buscado con Jet. Entonces, que eso le había dado información como para... ¿Qué cartas podías adickear? Este... Y eso se me hizo algo bastante interesante. Una carta tan fuerte como... Como starter, dejarla a uno. ¿Por qué? ¿Cuál fue tu decisión de ver el futuro? ¿Por qué esa carta va a estar a uno? Entonces, ¿por qué? Este... Pues es que siento que no. Pues ya no... El deck ya no depende de los sprites. Porque como no hay elfo, no puedes... Pues nada más lo ocupas para el primer turno. Porque una vez que se te vayan los que niegan... Pues ya no lo tienes como regresar. Y ya juegas con lo demás, lo runic y lo built-in. Y... Había veces duelos en los que, no sé... Ocupa mejor... Abrir con lo puro sprites no está tan chido. Mejor prefieres abrir con lo lifetune y con lo runic. Que con lo sprites... Con que lo sprites lo traes con el gigante. O lo puedes robar a medio del combo. Pero así robar la bujía nada más no está... Creo que lo único chido era de que... Podías hacer bujía. Buscar al que niega efectos. Y si tenías para buscar la otra bujía. En el otro turno hacías este... Este bujía en mi turno. Y traer al que niega magias o trampas. Pero pues ahí está feo. Porque si dejas más carena... Pues la máscara te restringe la bujía. Y no puedes hacer al... Claro. A los lindos grandes por la bujía. Smasher no te... O sea... Porque igual tal vez era un poco raro que hacías la bujía. Traías a Blue y luego Blue ya te ibas directo por Carrot o Red, ¿no? Ya no te ibas por Jet, ¿no? Porque si no el Jet te ibas... Estaba malo. Era tenías que robar Blue o Jet de preferencia. Por eso igual el Jet a dos. Y la Smasher... Este... No, pues es que siento que... Se podía llegar a atorar. De que podías abrirlas y... Monito sprites. Y pues no estaba... Iba a estar feo. Iba a ser una carta muerta. Muy bien, bien. Luego veo que... O sea, en este caso sí. Dos Jet. Tres Blue. Un Red. Una Carrot. Y luego ya pasamos con el motorcito igual pequeñito. De Evil Twin. Me parece que de esas son seis cartas. Son seis... Ocho cartas, ¿no? Ocho. Ocho cartas. Este... Veo que redujiste una de las rositas. No me sé bien los nombres, pero de la rosita. Sí, de la rosa. Ajá. Este, traes dos. Ahí hubo alguna decisión, este... Sí, es que... Antes estaba jugando tres y tres y una magia de las que busca. Pero... Era eso porque había mucho drol. Porque era mejor... Si activas la que busca y le ibas por la mona y ahí te hacían drol, pues estaba feo. Ya mejor era mejor jalar la monita normal y que llegue el otro mono y así. Pero pues como aquí ya no iba a haber tanto... Bueno, pensé que ya no iba a haber todos... De menos de men no iban a traer todos drol. Pues creo que era mejor la opción de cortar la rosita. Y meter la otra magia que busca. Porque en teoría la más importante es la azul. Porque la azul te convoca a la... A la otra rosita, quizá la frost. Que es la que te da el robo extra cuando añaden. O si abrías con cualquiera de las dos. La rosita o la azul. Y tenías la magia. O sea, ya podías hacer tres monitos. Porque la Evil Twin te iba a convocar otra. Y con la magia buscabas la Kissy Kill Frost. Que baja especial cuando está la azulita. Y pues ya hay tres monos. Y aparte te da ese follow-up en el cementerio de robar, ¿no? Es esa, ¿no? Sí. La que cuando agregan algo la remueves y roba el diferente, ¿no? Sí. Ok. Este... Y pues ahora sí vamos con la parte pesada del deck. Bueno, antes de eso. El efecto de quemar de la magia continua de la Civil. ¿Fue relevante en algún momento? ¿O no durante el torneo? No, no, creo que no. O sea, sí, porque en general... Yo nada más un duelo me fui a tiempo. Y este... Y de hecho, casi nunca la robé la magia. La robé un poquito. Pero sí, nada más en un duelo que yo no sabía. Yo pensé que la magia activaba. Y no, que es continuo. Que mientras baja el mono ya pierde la vida. ¿A poco? O sea, es así como que... Tipo... Como Mascaraid, ¿no? Ya bajó, ya valió madre. Sí. Órale, qué interesante. Michali. Chingón, chingón. Y bueno, pues ahora sí vamos con el... Con el 80% de tu deck. Spells. Este... Obviamente, al Runic, la anti-spell fragancia la pasa por el arco del triunfo. Este... Creo que traes bastantes cosas para jugar, ¿no? Así te hagan anti-spell, ¿no? Tipo, te puedes ir por un Zeus. Pues el miedo era... La anti-spell sola, pues no te pasaba nada. Pero anti-spell con varones, anti-spell con combo, pues sí, ya era un problema. Porque... Pues dependes de las magias para llevarte los monos. Y si no tienes las magias, a tu monito normal sumo le van a hacer algo. Pero perdiste. Sobre todo porque no traes Zeus en el extra, ¿no? O sea, esa es como una de las desventajas del deck. Que muchos decks sprites solucionan campos complicados con Zeus. Aquí no, no, no puedes sumar. No hay forma. Como no lo hagas. Pero bueno, doble TTT, digo, staple del formato. Buenísima contra Cástira. No tan buena en tu deck, porque ¿qué haces con ese Arraizer que te robas? Yo creo que tú eras más como para verle la mano, ¿no? Y asegurar. Sí, más que nada era para... Sí, segundo era para... De hecho, sí, me llevé dos Arraizer, sí. Pero nada más por el... Para quitármelo del campo, porque no jalé las... Las magias runes que destruyen. Pero más que nada era para empezar y ver la mano y ya... Sí, ya sí te lo pone muy fácil, porque ya sabes exactamente qué es lo que le tienes que negar. Que algo interesante yo creo que es cuando tú le hacías TTT a su Arraizer Heart. Muchas veces ellos mismos se lo remueven, ¿no? O sea, ya ese TTT ya la hace como de removal. Porque pues no saben si trae Zeus o no. Y pues no quieren tener un Zeus de... De 18 mil materiales en el campo, ¿no? Entonces también eso es algo... Te llegó a ocurrir, así que... TTT, tomo control. Pero no, pues me autorremuevo mi Arraizer. No, porque las dos veces que lo hice todavía no tenían los tres materiales en Arraizer. Ok, bien, bien. Y bueno, las magias runic, creo que ese sí es como genérico. Triple de la que destruye monos. Triple de la tip. Una de la... Dos de los... Una de la que no hace nada y tres de las que protege, ¿no? De destrucción. Y tres de las que niegan efectos y tres de las que destruyen magia o trampa, ¿no? O sea, súper cargadísimo a lo runic. Cañón. Dos y dos fuentes. ¿Hubo alguna carta que te hubiera gustado bajarla a uno o subirla a tres de las cartas runicas? Creo que no. Creo que no. Pensaba jugar otra dispelling, que es la que te descarta una al oponente cuando añade una. Pero, de hecho, mi problema en el torneo, las veces que llegué, no a brickear como tal, porque sí tenía jugada, pero que llegué a abrir mal, era porque mi mano eran cinco cartas runic. Y nada más podía ser activo, Huguen, Huguen descarto, y a la Huguen le hacían algo, y ya no buscaba el campo, y pues ahí me quedaba. Así que, no, creo que ese número estuvo muy bien. O sea, sí, yo creo que sí lo dejaría, sí. Esta decisión de no jugar hand traps, que fue así como que medio locotrona, ¿no? Que dijiste, chinga su madre, nos vamos sin hand traps. ¿Qué tal? Dijiste, estuvo bien, que obviamente sí, porque ganaste, pero ¿no tuviste un poquito de, ahí como de dudilla, de híjole, me voy sin hand traps? Pues, no sé, ¿no? Sí, no, no, porque hay formatos en los que siento que los decks y te dejan campos muy pesados, que de plan no puedes pasar, porque los decks están muy duros, y a fuerzas necesitas hand traps, pero en este sentía que no iba a haber cierto deck que hiciera eso, y si te dejaban dos, tres negaciones, creo que el deck está muy bueno para poder llevarte el campo, así vaya segundo. Claro, cuando, por ejemplo, en el formato de Super Heavy, me imagino que sí traías hand traps, ¿no? Sí, de hecho, es la razón por la que no jugaba ese deck, porque como había mucho droll, jugaba nada más Spy Team, pero sí eran 15 hand traps, ¿no? Claro, y el spell canceller, pues igual te mataba horrible, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, digo, 80% de tu deck, puras magias. Y bueno, pues ahora vamos ahí con la, con la, con el spice del deck, triple evenly, yo creo que casi medio mundo traíamos evenlys de main, ¿tú por qué decidiste igual clavarlas? Pues por lo mismo, como no, no tenías hand traps, pues era buena opción para volarte el campo, y empezando, pues no te afecta, porque si la robabas empezando, pues la tirabas para intercambiarla por el campo. Pero pues sí, es una, es una cartota, yo ahorita siento que igual no hay un deck que te deje counter para poder negarla. Solo el tuyo, tu deck sí, solamente tu deck que la puede negar. O sea, ¿y qué tal, y qué tal esta como que onda de que la evenly y las cartas runic no tienes fase de batalla y así? ¿Qué tanto conflictúan? Yo creo que nada más era de robarla al principio, porque si robabas evenly y cartas runic, puedes pasar la batalla, activar en batalla tu carta runic, que es, puede ser el efecto de convocar, traías al que cuando se destruye por batalla destruyes, te embarrabas con algo, destruías lo que negaba Michael Trampa, que en la mayoría de las cosas fue una baronesa, y en el final de la batalla, pues hacías la pelea, ya resolvías tu pelea, y pues como casi tu deck siempre ocupa dos monitos, la virtud y ni otra cosa, pues ya te podías aventar ahí todo el combo. Full, full, full combo, sí, claro. Ok, súper interesante, ¿no? Pues la verdad, ese decklist se ve que lo pensaste así, pero exacto, ¿eh? Contra el meta, o sea, carta por carta se ve que la escogiste bien, ¿no? Ahora, el extra deck, creo que ese sí es bastante genérico, hablando del tema de lo rúnico, me llama la atención que nada más traes un gigante, ¿fue suficiente? No, en el testeo sí era suficiente, pero en varias situaciones sí extrañé un segundo, como unas cuatro veces, si hubiera estado bueno. ¿Qué hubieras sacado ahí del extra para el otro gigantito? No sé, es que me gustó mucho todo, pero yo creo que a lo mejor una de las, este, si la llegara a meter sería una de las, este, Evil Twin, sea la rosita o la azul, porque casi siempre con que las tengas en el cementerio, casi nunca te les hacen algo. Solo bestial, ¿no? Sí, pero casi no, no, bueno, generalmente cuando eso pasaba, cuando tú empiezas, pues como haces el gigante, los bestial no pueden entrar, y después cuando te lo intentaban hacer, generalmente ya tenías el gigante. O si te bajaban al bestial, luego hasta te convenía, porque tienes cartas run y que hacen algo, destruir mono, negar efecto que no puedes activar porque lo pones donde tienen monos. Si te bajaban un bestial, ahí te las podías gastar y ya robabas con la fuente. Pero yo creo que si, sí, sería una de esas dos, una de la rosa, una de la azul, y para meter un segundo gigante. Bien, bien, bien. La de los Evil Twin, la Link 4, que no tengo puta idea del nombre, esa creo que sí es mandatoria, se hace, me imagino que en situaciones donde no llega este gigante, ¿no? Sí, de hecho, cuando te avientan como tres hand traps, que ya te, digamos que no te deja sin nada, pero te deja mal parado, pues es cuando haces esa y la dejas ahí, va. Sí, porque una hand trap, así, una hand trap tú, ah, Simón, dos hand traps es como que, ah, Simón, vea tres y es como de, ay, güey, aún así te dejo una interrupción que me haces robar y destruir, ah, huevo. O sea, sí, muy bien. El, el de los Unchained, pues también, creo que es como para hacer con la IP, me imagino. Sí. Este, el grifo, ya tenía rato de no verse un grifo en un deck, eh, por ahí, por ahí me enteré que lo, que lo hiciste en la final, este, ¿qué tal, te estuvo funcionando? Sí, pues creo que es la, es de lo mejor, ese vato, sí, es lo, sí, está, está chidísimo, su, sí, lo casi porque fastidia y creo que de main ahorita nadie está jugando algo como está para quitárselo. ¿Dónde lo dejas? ¿En medio de la zona? Sí, lo tienes que dejar, sí, quedaría en medio, literal, en la zonita tres, en medio del campo, ahí queda. Y más que ahora, creo que nadie, o sea, pocos decks traen links y los decks que traen links, creo que ninguno apunta a, así, así en medio, ¿no? Entonces creo que sí es muy bueno, hasta inclusive en un, en un duelo en el que hayas brickeado o algo así, todavía, yo creo que dejar ese güey en medio de alguna manera, este, eh, sí te va a dar un turno de vida o algo, ¿no? Aguanta, aguanta tantito. Ok, Unicornio, pues igual para la, para la mascarena, eh, Sprite Sprint, Delay. Ok, aunque en tu deck, eh, creo que no es tan relevante, ¿o sí? O sea, eh, el Sprite Sprint. También es como que de los que menos ocupé, pero pues es el, lo mejor del deck en monito son las Twins, y si no robas las Twins, así ya robaste con el campo y no sale ninguna Twin, tienes que aventar ese combo, que es Sprint, nada más para aventar una Twin la morada, luego haces al gigante para convocar la Twin Rosita y poder sacar las links de la Twin, nada más así, pero, o sea, generalmente no, no, no sirve para nada. Cuatro Evil Twins, ahí sí, este, tienes razón, tienen los decklies que he visto, eh, he visto que juegan tres, eh, creo que he visto que juegan dos de la rosa y una de la azul, creo que es lo que he visto, este, pues ahí está como el espacio para los que se quieran de que dar la receta, pues ahí está, este, y la, esta de los demonios, ¿no? Esa en qué situación se ocupa, la que reviven. Es, este, si en algún momento llegaras a quedarte sin, te limpiaron el campo de la Civil Twin, hay veces en los que robas las cartitas, los monitos Sprite que ya no, pues ya no pueden hacer efecto porque ya no tienes que buscar, y ya no rojalaste otra Twin, pues ya puedes convocar una Huguen del extrae con las Runic, bajar a tu Sprite y traes a esa que es, bueno, te pierdas de efecto diferente, creo, pero pues ya, pues la puedes hacer y esa te reviva a las Light, a la Civil Twin del cementerio, y esa Civil Twin te va a revivir a la otra, y esa otra que llegó va a ser algo, así que es como tu regreso. Ok, excelente. Y bueno, parte de su reto de proteger también, sí, fue que me protege de dos Mirror Jade. ¿A poco protege de remoción? Sí, cuando vaya a ser destruido, creo que un demonio. Ah, ok, la mandas, ¿no? Puedes dar un demonio en su lugar, sí. Ay, güey, qué hype, estoy hypeado. Ok, ahora el extra deck, va. Chaos Hunter, digo, perdón, el Cybeck, ya ves. Entonces, el Chaos Hunter, esa era, me imagino que contra Cash, o contra qué la traías. Sí, era contra Cash Tira, pero por el Shifter, más que nada, no por su efecto de descartar y llegar especial, era por convocarlo con el gatito. Con el Mannequin Cat, ok, sí, ya lo vi en tu side. Bueno, ahorita nos explicas eso, entonces, Triple Ash, ya vi, sí traías Hand Traps, perdón, no había visto el Leglist, pero en el side. A ver, ¿en qué momentos metías Lash, Going Second, contra Kerex, por ejemplo? No, de hecho, era para ir primero, cuando tú sabías que ibas a empezar, nada más Sevenly, y como robas mucho, llegas a robar como dos con el campo, una con la Twin y una con la Frost, y añade, son cuatro cartas. O sea, casi siempre la ibas a ver en tu mano. Pero, si hacían algo a tus monos, dar ruler o algo así, pues todavía tenías con qué defenderte. Pero no, de hecho, en el segundo casi no la metí contra nada, porque, pues sí, o sea, siento que nada más la pura Ash, este, se la podían brincar, si le hacías algo, o no, si me podían llegar por otro lado. Y de todas maneras, si no la robaba, porque pues nada más son tres, pues no, no, no me iba a servir mucho, así que de segundo casi nunca la ocupé. Ok, sí, o sea, el oponente tendría que haber robado muy mal, como para que una Ash lo parara. Para que una pura Ash lo parara. Bueno, Resonador, pues sabemos que es brutal en todos los decks de nivel 2. Kurikara, vi que muchos decks que llegaron al top traían Kurikaras. ¿Por qué habrá sido? Esa Kurikara, no nada más te funcionó contra Cash, sino contra otros decks. Sí, me funcionó contra, la metí contra Sprite. Sí, la metía contra Sprite, así cualquier versión que llevara Sprite, creo que es la que, sí, la llega a meter, porque pues fuerza sus negaciones, y después baja ese y le puedes revivir su mismo red o su mismo carro, y ya te lo quedas ahí, así que, sí. Y la parte del Castilla, pues sí, la pude utilizar contra otras cosas. Managing Cat, igual me imagino que es para ir primero. Quitaba el, a veces quitaba el Sprite, el de los, el Sprite Sprite, o a veces quitaba una de las Civil Twin, la, no creo que era la Azul, porque la primera, sí que era la Azul, quitaba una de la Azul o el Sprite, para meterlo ahí. Sí, o sea, esa Managing Cat es, es buenísima, o sea, eh, inclusive es uno de los motivos por los que yo ya no le tiro Shifter a, a ningún Deck Sprite, porque te revive el Shifter y ya no puedes jugar con el Cash, necesitas ahí, eh, tener la Bird y un Mono o así, entonces, creo que sí, es muy buena carta, y más allá de eso, te busca, eh, Blue, te busca muchísimas cosas, ¿no? Este, si te tira Nash, te busca Red, o sea, te invoca Red, o sea, es muchas, muchas cartas. Eh, Doble Cosmic, eh, por ahí sé también que fue la carta que te dio el win, contra una Summon Limit. Una Summon Limit. Este, traías dos, eh, dos Cosmics, ese Cosmic salió en el momento perfecto. Sí, yo me imagino que a ese Cosmic le has de haber hecho así de, gracias, güey, porque tú me diste el win. Este, excelente carta, ¿por qué nada más dos? ¿Miedo a Dex Back Row o...? Sí, bueno, como tienes la misma que hace Tifón, pues no te da tanto miedo, y aparte pues la tipe la busca, pero pues sí me da miedo perder con un Anti-Spell Fraggance. Sí, Anti-Spell Fraggance era lo que más me da miedo. Anti-Spell. Calvary Grave igual para Going First, Smashers para Going Second o First. Igual, no, era también para empezar, por lo mismo de que si te hacían dar ruler, tendría algo con que defenderte, para ello no depender nada más del campo de monos. Ok, y las trampitas, las trampas estas del Super Ancient Organism, me imagino que son contra Cash y Despia, ¿no? Casi siempre las usaba contra Despia, contra Cash yo creo que nunca las metí, porque prefería meter el Shifter, digo, el Chaos Hunter y el Gatito. Sí. Siento que era más... Sí, como casi siempre tienen Shifter, era mejor irme así. Sí, claro, porque la Chaos Hunter, ¿qué es? ¿Es tierra? ¿O qué es? ¿Es que ahí no se ve? No, es Dark. No, no sé. Es tierra, ¿no? ¿O cómo la invocas? No, 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 si es Dark, si es Dark porque la tienes que convocar, que el Shifter es Dark y es este... Con el gatito la convocas porque es Dark el Shifter. Ah, ok, ok, entonces ¿cómo funciona? O sea, ¿te hacen Shifter? ¿Haces Mannequin Cat? Generalmente tienes dos monos, para dejar dos monos nivel 2 sin hacer cementerio, haces al gato, quitas material, revives su Shifter, y cuando llega el Shifter el gato activa y traes el Chaos Hunter. Y entonces, en ese caso, ¿el oponente no puede remover? Entonces, ¿el Shifter a ti no te remueve o cómo? Sí, o sea, como el Shifter intenta removerte a ti, tus cartas no se van removidas. Pero tu oponente no puede, tú no puedes remover cartas, ¿no? La Chaos Hunter dice que yo no puedo remover, ¿no? O sea, el dueño de la Chaos Hunter no remueve, ¿no? Si bien de acuerdo del efecto, porque ya tiene rato que no... El oponente no puede remover cartas. Bueno, ok, contra Shifter, ok. Pues bueno, ahí está el de Eglis. Ahí está, chicos, para que se lo leen de quién. Gracias a Cazadores del Duelo por subirlo. Me imagino que te lo pidió luego acabando el evento. Ahí mi amigo Penril, pues ahí le mando un folio para que ande feliz. No, porque estaba preguntando qué había pasado con las carpetas Starlight. Ah, ¿sí? Sí. No, o sea, es que una carpeta con todas las Starlight fue increíble. O sea, y bueno, ahora sí, pasamos a la parte del torneo. Bueno, en las rondas dices que no tuviste ningún duelo así destacado, ¿no? Que dijeras, me costó trabajo. De hecho, creo que te fuiste invicto, ¿no? Sí. ¿Todas las rondas te fuiste invicto? Sí, sí. Y contra, o sea, que te ganaste el evento sin perder ni un solo match. Sí. No jodas, carajo, estás bien perra, güey. Y algún duelo que tuvieras durante las rondas que dijeras, ay, este sentí que sí lo iba a perder. O de plano dijiste todos, no pasa nada. Pues sí, hubo varios, pero así que el que más me acuerdo fue uno donde, este, contra el Sol, este, yo ya conocía todas las cartas que tenía. Acaba de añadir un talla. Y con el robo de una Mouye, este, robó una carta que no conocía. Y yo nada más tenía la Evil Twin Rosita que iba a revivir la azul para destruirle el talla. El talla, voy a hacer efecto de reveal y me hace Magmamon de la mano y me remueve mi Evil Twin. Uh, brutal, brutal. Era el que robó el Magmamon y tu ya cuando me dio la vuelta. ¿Era Saltillo o era otro jugador, Alberto Saltillo? ¿O otro Swarzel por ahí? No, era otro Swarzel. Ah, ok. Sí, porque me parece que eran los Swarzels que estaban en mesas altas de Saltillo y otro. Ok, pero igual le acabaste ganando, ¿no? ¿O ese sí te lo ganó? Ah, el, no, ese juego sí me lo ganó, sí. Pero íbamos, íbamos unos, ese ya pudo haber sido el 2-0, pero ya nos fuimos unos con eso. Y pues ya está, es mejor irte 2-0 que la presión del 3-0, ¿no? Claro, sí, o sea, aparte, si vas ganando uno arriba, tienes toda la, o sea, sin miedo, ¿no? Hacer OTK o algo así. Que en tu caso, pues creo que hacer el OTK es un poquito más difícil, sin fase de batalla, pero me imagino que genera recursos hasta que sabes que ya tienes todo, ¿no? Para, para, para matar. Y ya cuando no sabes que no vas a necesitar ocupar las cartas Runic, te las aguardas para ya poder pegar el otro turno. Ok, bien. Y ahí ahora, en el top, ¿sí recuerdas cuál fue algunos de tus, de tus match en el, en el top? ¿Recuerdas así cómo, cómo fueron? Por ejemplo, a ver, por ejemplo, en el, en el 2-64, ¿contra qué te tocó? Me tocó contra, fue Mirror Match, este. Mirror Match, ok. ¿Y qué tal ahí? ¿Quién gana, quién gana el dado? O sí, quién. Siento yo que sí, ese, siento que ese match está muy, muy difícil porque, pues el deck abre duro, y así tengas una mano muy buena, así no, no puedes pasar el campo, te quedas con muy pocos recursos y a lo mejor puedes hacer algo, pero el otro ya tuvo como cuatro robos, dos de la fuente, uno de la Link y otro del Kisiki en cementerio, así está, está muy duro. Me imagino que le ganaste el dado, ¿no? No, ah, bueno, no, sí, de hecho sí, pero este fue el problema, gané el dado y abrí con cinco cartas Running y yo dije, chale. Ya. Nada más tuve que activar, descarté, busqué campo, lo activé y le di turno. Cuando me bajó una lila, yo sabía que era lo mismo y dije, no, ya, lila, bonito, luego baja el blue, ya, ¿no? Ese sí te lo ganó, el primer duelo, y luego ya los otros dos ya lo, lo, le ganaste, ¿no? Sí. Luego top 32, ¿contra qué te tocó? Sí, contra Kastira. Contra Kastira, ¿no? Ya lo tenías diez mededito, el Kastira. Sí, más o menos, sí, 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 ya más o menos ya lo tenía checado ahí como, sí, cómo jugarle. Y igual se te complicó, o no, o no, contra quien te tocó el top 32, ¿sabes el nombre? ¿Sabes el nombre de contra quien te tocó? Pues, no, no me acuerdo. Pero igual se te hizo facilito, ¿cómo fue el match? No, es que estaba complicado, o sea, sí, porque, ahí sí fue porque gané el dado, gané el dado, dejé todo el combo y, este, pues no lo pasó. Y en el otro, este, me hizo, hizo pot, este, ¿cómo se llama? Prosperity. Hizo prosperity, y ya removió monos, trajo a la Risehard, y el problema fue que a la Risehard le puso el monito, el link, que no deja que se destruya. Claro, sí, el goliato. Y yo ya tenía la magia runy que lo destruye, y ese fue el problema, o sea, tuve que alargar más el duelo, porque, o sea, fue lo que, lo que, sí, lo que lo hizo más difícil. Le cuesta trabajo, ¿ah?, al runy quitarse a la Risehard con el, con el goliato de material. Sí, sí, eso, es la, está difícil así. Pero igual se solucionó. ¿Top 16? Fue contra Labyrinth, sí, siento que el, no sé, o sea, siento que el deck tiene un match contra un Labyrinth, porque, pues, si tenía los monitos, tienes que jugar con las magias, y si no tenían los monitos, pues, este, pues ya es más, más fácil. Sí, igual, este, creo que lo, lo decisivo de todo el todo fue que la mayoría de veces sí pude ganar el dado. De plano, sí. Porque el primer, el primer campo no se lo pasaban. No, o sea, es que es un campo, ¿cuántas interrupciones te deja? Te puede dejar más de seis, yo, si me acuerdo, carro. Red, está la, la Evil Twin, la Mascarena, más las magias runy, son cinco. Más la magia runy que robe, sí. Son cinco o seis interrupciones que, o sea. Sí, la aventaron, creo que, Ghostbell Impermanence, y aún así me seguí, ya cuando vi todo el campo, pues ya me conseguí el juego. Lutal. ¿Notaste que algún así oponente que tuvieras, como que se agüitó, se agüitó así, o algo así como de, a puta madre, o así, o todos fueron como de, no, güey, pues, estuvo chido, o sea, tu deck está muy perro, y. Sí, sí se ven, sí se vieron medio tristes, porque, pues. Claro, güey, no, sí se siente. Pues yo creo que todos, ¿no? O sea, se siente gacho, pero cuando sabes que fue un duelo, que fue un tiro derecho, pues, igual no te sientes tan mal, ¿no? O sea, dices, bueno, güey, pues hice lo que pude. Este, y ya. Ahora top 8 Ya empezamos a entrar en terreno peligroso Top 8 Ahí yo creo que ya empezaba un poquito más como de seriedad Ya decías, ya estoy en ligas mayores Ya me veo cerca de lograrlo ¿Contra qué te tocó? Contra el guachos Contra el guachos Él sacó a un amigo Creo que sacó a Roger, no me acuerdo Un amigo mío, tenía varios amigos ahí en el top Que les veía mucho futuro ¿Y qué tal guachos? Andaba jugando Banco y Soul, ¿no? Si bien recuerdo ¿Tenías testing contra Vanquish o no? No, de hecho eso fue el mayor problema Que no, ni idea de qué hacían las cartas No sabía ¿No sabías ni qué hacían? No, de hecho fue así al inicio Fue que no me toque eso porque no lo he leído La neta, ya si me toca Ya lo que Dios quiera, pero sí, no, nada ¿Y cómo lidiaste con eso de no saber por qué? O sea, porque ese de que es perro, ¿eh? Ese de que es perro Y si no sabes qué hace, pues todavía está más difícil Porque ¿dónde lo interrumpo, no? ¿Cómo lidiaste con eso? Ahí fue suerte también porque me ganó el dado Quiso empezar y me dio turno, o sea, no hizo nada Me dio turno y dije, bacharle, pues no ¿Qué será, no? Has de haber dicho, ¿qué será? Sí, sí, sí O ya sabías No, no sabía No, no había visto No alcancé a ver Yo pensé, pensé que era Cachetira No sé por qué Porque bueno, porque a lo mejor todos traían Este, forcé una hat-trap, no me acuerdo qué Creo que fue un Ash Y yo tenía TT Ya le hago TT, le vi la mano Tenía imperma, Goswell Creo que un Kayu Y un mono de esos Yo dije, ay, ¿qué hace esto? ¿Y tú qué es esto? Le quité la imperma Que era lo que sí me iba a parar la Jun Que buscara el campo Y pues ya le metí todo el combo Este Y ya robó Quiso bajar Monito Y se lo troné Y pues ya ahí Ya ahí quedó Ahí quedó el primero El segundo Si te quedaste como de puta De visay, ¿de qué le meto, no? No sé ni qué meterle Creo que nada más Metí las curicaras Porque pues no sé Siento que No sé A la segura Y como vi muchas hunters y monitos Dije, pues a lo mejor es de caca con monitos No sé, y creo que quité las peleas Y estuvo bien, ¿eh? Porque de hecho el Banquist La pelea no le hace nada Realmente Este Depende de la versión Pero sí Creo que el Eveli No hace nada Ok Guachos, guachos, hermano Pues seguramente Va a estar escuchando el podcast Yo sé que la mayoría De la escena competitiva De Yu-Gi-Oh Y de toda Latinoamérica Escucha el podcast Te mando un abrazo, hermano Sabes que también Me caes muy bien Y pues bueno Ni modo Ya será En otro eventazo Este Top 4 Pues Contra Cash Contra Cash también Este Si te estuviste ejecutando varios Cash ¿Vead? Y ese estuvo Estuvo complicado O también Normal Es que el deck Tiene hasta eso Buen match O sea Sí tiene Muy buenas jugadas Creo que hasta lo más feo Es que es el mismo Arrysard Pero pues creo que todo el deck Pues no es tan difícil Llevarse la Arrysard Y había veces en las que No sé No querían dejar a la Arrysard Por miedo a No sé Me dejaban nada más Fenrir Unicornio Y en el mejor de los Casas Fenrir Unicornio En la nave No pero pasarte ese campo Estaba facilísimo Porque creo que el problema Es que te remuevan las cosas Y pasarte esos monos Sí está Creo que mucho más fácil Claro Sí Inclusive Es que sí Es que sí O sea Una Arrysard Te lo quitas Con un callo O cualquier cosa Una curicara Que sí ya no dan ganas De dejarlo Pero pues Creo que contra ti Es una de las mejores herramientas Porque te remueven las magias Y pues o sea Es muy buena carta ¿No? Y bueno pues ahora sí Pasamos al duelo importante Final Ángelo Valle Tú no sabías Contra qué monstruo Te estabas enfrentando Cuando viste que era Purely Que dijiste Puta madre No pero es que Por sí igual fue lo mismo Que las tuve la suerte Y gané el dado Con cuidado Normalito el combo Pero pues despacito Para no equivocarme Ya empecé a hacer la jugada Y activé una tip Para buscar Y la que se le remueve Del tope fue un callis Dije Es cash Ajá Sí dije ¿Qué puede ser que juegue un callis? Pues yo creo que un cash Tira a lo mejor Tal vez Este No sé Y ya metí Metí toda Toda la jugada normal Y ya le di turno Ya cuando vi que me activa La magia continua De ellos que busca Dije Ay ¿Qué hace eso? Ya la leo A ver otra vez Y si le dije No creo que te estoy haciendo tiempos Porque es la neta No La más mínima idea que hace Y pues dije No Pues es que no No sé No no Ni idea No Nada más dije Ay lo que se vea Que hace algo importante Se lo voy a intentar negar Ya si me gasto todo Y si me gasto todo Y me pasa Me da la vuelta Pues ya ni modo Y de hecho sí O sea Ese deck está lleno de bait Y para Para al final Hacerte un Zeus Y borrarte campo O sea Realmente Si ese es el objetivo Del deck Baitear Y al final Ya un Zeus Y limpio todo Es de los mejores Dex Zeus que hay El Purely Este Pero bueno Si me comentó Ovalle Pues igual Somos así Bastante amigos Que si O sea Intentó pasarse ese campo Pero dijo Está imposible De hecho me comentó Que por ahí Hubo una pequeña confusión Con una carta Que él dijo Que quería proteger Y después Fue una pequeña confusión Este Pero al final Todo bien Todo se solucionó Chido Y todo Todo se resolvió Como tenía que ser ¿No? Pues ya Duelo 1 Dejaste el campo brutal No lo pudo pasar Duelo 2 O sea ¿Qué se siente Estar en un duelo 2 Y decir Güey Estoy a un puto duelo De irme al mundial O sea ¿Qué pasaba por tu mente En ese momento? Yo dejé todo fuera O sea Concentrado en lo que estaba haciendo O sea No pensé en nada O sea Todo lo redujo en nada Y seguí Dispensé No pues es que De entrada Metí las curicadas Porque tenía entendido Que era como que El mejor naipel contra ellos Claro Si Totalmente Este Y dije Pues que más puedes Ser No sé A lo mejor me mete algo que No sé Yo también No sé Pues algo que fastidie atrás Pero a lo mejor dije Me va a dejar un mono Y una magia de trampa O no sé Por eso Y saqué las peleas Saqué las peleas Y metí los dos cosmic Las peleas Este Metí los dos cosmic La curicara Saqué las peleas Y no me acuerdo que otra cosa Saqué Creo que una carta de running Porque igual las TTT Las dejé por cima Hacían efecto Activar nada más para robar Intentar jalar la curicara Ya esa Fí como decide Para que de todas maneras Me empezara con Tres sets Una boca arriba Y un mono Y así Sí Que casualmente Esas tres sets Dijo que era Un cosmic Una Summon limit Y una para proteger La summon limit Una de las quick play De los Pureli Que protege cartas Boca arriba Y pues ahí el cosmic Fue excelente Y ya Cuando le hiciste Ese cosmic Y viste que ya empezaste a combiar ¿Qué dijiste? Ya Ya No Es que como no Por lo mismo De que no entiendo el deck No supe De hecho yo ahí Lo que estaba pensando Era que dije No mames Este cosmic Era la maldita pelea No mames Qué pedido Haber dejado la pelea Pero pues yo no sabía Claro O sea bueno Ya Igual dijiste juego Dejó mi O sea Tú no tienes un como game plan Dependiendo del matchup O sea porque ya ves que hay decks Por ejemplo El cash Si vas contra Despia Pues es mejor No dejar a Ryzeheart Si vas contra Tal deck Es mejor Removerle del tope Muchas Un ejemplo Tú con todos los decks Tienes el mismo game plan O sea El mismo campo Terminar igual O si tienes campos diferentes Dependiendo del matchup No de hecho No Si creo que para todos Tienes que dejar el mismo campo Nada más que Lo diferente es Qué vas a hacer con la mascarina Porque a veces No hacía siempre el grifo A menos hacías unicornio O la abominación Pero generalmente Siempre es el mismo campo No mames Qué chingón amigo Pues muchas felicidades ¿Y qué sentiste ya Cuando ya ganaste Te da la mano O vaya Y qué sentiste Dijiste ya Pues nada No bueno O sea si es que Yo te voy a decir Ya sí Como no vamos a poco ya No El juez me dice No estás feliz No quieres elevar Y yo pues es que Pues sí Pero pues es que Todavía estoy así Como que no Yo sé Yo sé que tú eres Muy reservado Eres muy serio Porque pues sí Te digo Aunque no nos hayamos hablado Pues sí Te había visto muchas veces Sé que eres como que Muy reservado ¿No? Tal vez la gente Se lo pudiera tomar Así como De qué pedo No le emocionó Ni nada Pero es que tú Así eres ¿No? Sí Sí Bueno me imagino Bueno me imagino Que en el entorno De Yugi A lo mejor En otros entornos Pues sí No Sí en todo O sea sí Me la paso Siempre Y ya Y luego cuando llegaste A Bueno ¿Cómo fue el viaje De regreso? Ahí los vi que se estaban Yendo en el En el coche ¿Cómo fue? Este Pues normal Así Normalitos Chachas carrillos Ahí de que No molesten al campeón Porque no mames Así Y en tu casa Si saben lo que lograste O no O sea Si saben Si saben la magnitud A lo mejor No como tal Pero pues ya Cuando les mencionas Viaje a Japón A jugar el mundial Top pagado Pues ya como que Se hacen una idea Y dicen Bueno no es cualquier cosa ¿Verdad? Ya Esto está Esto está muy perro Pues Pues Carlos Pues muchísimas felicitaciones La verdad O sea Puta Un logro increíble Ojalá que En el mundial Pues Te rifes Yo sé que eres un jugador Técnicado O sea Eres un jugador brutal No cometes ni un error Varios de mis amigos Que se enfrentaron contigo Me lo dijeron Me dijeron Es que Juega Juega perfecto O sea No comete un error Pone los links Donde deben de ir Juega en las fases Que tiene que jugar Y pues ojalá que Que te mantengas En ese estado Anémico Para que en el mundial Pues ya nos des nuestro 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 merecidísimo Título A los latinoamericanos Que no se nos ha No se nos ha podido hacer Desde Galileo Entonces este Pues Pues ¿Cómo va a ser tu preparación Para allá? Para Japán 2023 Yo creo que Pues ahorita Siento que no puedo hacer La gran cosa Porque tengo que esperar A que salga la lista De Sí del mundial Bueno creo que el 25 No sale la lista de Japón Yo creo que ya nada más Los van a juntar Como siempre Y pues ya desde ahí Voy a empezar a tomar decisiones Igual a leer Pues las cartitas Este Pide lo mismo Las purrerías Y las bankers Porque pues no sé Si se pueden llegar A jugar allá Y pues Si no Irme sin tener idea No pues no No va a ser lo esencial O sea si voy a tener que Empezar a practicar Ya desde antes Contra ese tipo Sí claro Es que El formato del mundial Está Está complicadísimo O sea Realmente Es como que agarrar el deck Que esté menos Menos golpeado ¿No? Y menos tocado Ajá El deck menos tocado Pero a la vez Como Meterle cosas Como que Te ayuden A ganar el mirror O sea Yo creo que si es un gran Mucha gente no le gusta Ese formato A mí sí me gusta Porque El Tú darle a un jugador Dos meses Un mes Para que haga un deck Nuevo Como que es Mide el ingenio Del jugador ¿No? Claro Ahí se ve Quien De verdad Si tiene como que Esa técnica Para poder Claro ¿Y tú cómo te sientes En ese aspecto De deck builder? ¿Sientes que sí? Que sí Pues bien O sea Sí No siento que Pues siento que Siempre intento Intentar algo Encontrar algo De lógica A todo lo que pongo ¿Por qué pongo esto? ¿Por qué estos números? Igual me invento situaciones Como todos creo que Me invento situaciones De que si empiezo Si segundo Si me dejaron esto Y así O sea Siento que Sí Siento que Bien ¿Y a qué se debe Que no Tenías esa práctica Contra decks Como Vanquish? ¿No sueles jugar En Dueling Book O en la zona Donde tú juegas No suelen jugar Esos decks ¿O a qué se debía? En Dueling Book Sí no juego Porque generalmente Siempre me pone Alguien de malas Porque dice No, yo quiero Activar esto Llámale al juez Y me desespera Y aquí No, de hecho Si no Nadie aquí juega Por Rally O Vanquish Y la neta Si yo Bueno Yo no los vi fuertes Sinceramente Yo dije No, pues este Si con que pasen Las primeras rondas Siento que a los demás Los van a votar Y no me van a tocar Pero pues Claro, sí O sea Pero al final Este desconocimiento De los decks Pues encontraste La solución Jugando O sea Alcanzaste como A observar Cuáles eran como Sus puntos Y dijiste Creo que sí Te puedo ganar ¿No? Pues Pues sí Intenté jugar Como que Está un poco complicado Porque pues Tienes que estar leyendo Nada más como para Quedarte Sin saber ¿Qué? Saber esto que hace Intentar tú mismo Desde ahí decifrar ¿No? Pues cómo Cómo es como Cómo es que va a funcionar Para poder saber Qué pararles Pero pues sí Es como que Lo más La parte más complicada Sí De jugar Contra ese tipo de decks ¿Y cómo es tu régimen? O sea Bueno Entonces ¿Cómo sueles testear En general Nada más jugando Low Couts? Este Sí De hecho sí Y general Bueno o sea Cuando llego Me aviento No muy seguido Pero sí Que ya No sé Me pongo a jugar Otra cosa Lo que sea Y después me pongo A chismear Así en videos En YouTube De que no Pues nuevo deck Esto Nuevos combos O esto O el típico video Que sale De que no Side deck Contra esto Side deck Contra el otro Y así Mientras daban los trastes ¿No? Ahí Side deck Contra el otro Ah huevo Mientras hago otra cosa Así como que Intento ver Para saber Pues sí De la existencia De otras cartas De que Ay no Salió tal cosa Por eso Están empezando A jugar esto Y así Pero generalmente Jugar Nada más Es este Pues así Los locales Pues esto Durante el evento Durante el evento O algo Así como que Un shout out O algo A personas Que te ayudaron A llegar hasta acá Este Pues yo creo que A los mismos de aquí Pues a los mismos Discalib Porque fueron los que Pues sí Con los que yo siempre jugaba Con los que me curtí Con los que Pude ir avanzando Y sí El evento Pues no Muy tranquilo Todo muy normalito Todo se dio Todo bastante bien Y pues Creo que sí Estuvo Muy chido Me imagino Que ya te han de ver Ofrecido patrocinios Te han de ver Si alguien ha hablado Contigo como de Güey ¿Quieres jugar Para mi equipo? ¿O no te ha caído Nada de eso? No, no Pero pues ya estoy jugando Por este Este Daniel Medina De ahí De CSG Shadow Cards Ahora lo sabía Y esa tienda ¿De dónde es? Ah el Potra Uh claro Güey Pues ¿Cómo olvidaba El Potra Fue el que me sacó De mi primer Torneo Premier En toda mi historia En el En el WCS Del 2014 2012 Yo jugando Con Grave Keepers Y él con Héroes Con Gemini Un pinche De Héroes Ahí que llevaba Gemini Spark Él fue el que me sacó De ese evento Este Bueno Él es mi patrocinador Ahorita No sabía Que él tenía tienda La verdad Si le quieres hacer Un shout out En donde está ubicada Y todo Claro O sea Para que la gente Pues la Lo vi que En donde está Allí en Iscali mismo Está en Cuacalco En Cuacalco Claro Yo pensé que ya no jugaba La verdad Ya no juega Bueno ya creo que ya no se dedica a la venta Pero ya no Ya no juega Bien Bien de cartas Bueno pues ahí Muchas felicitaciones Y pues ahí el patrocinador De estar mega contentísimo Porque Pues no me quiero ni Ni imaginar Que bueno Yo sé que él también lleva en esto Muchos años Este Y pues que chido que Que Iscali Se haya llevado esta victoria Y fíjate A Iscali le ha ido muy bien Porque aparte de que a ti Te ha ido muy bien esta temporada También le ha ido muy bien A Edgar Cabañas No sé si te acuerdas Pero también Edgar Era de allá De Iscali Este Él iba a jugar ahí No No me lo sabía Sí Sí Edgar Edgar Cabañas también Él es de Atizapán Pero iba a jugar Ahí a Iscali Este Y también Y ahorita le está yendo brutal O sea están empezando a salir Los talentazos de ahí Espero que a mí también ya me toque ¿No? Porque yo también soy de ahí Pues ojalá Si no bueno Pues ya Ni modo Pero pues ahí le seguiremos intentando A ver si en algún evento Se logra Y pues bueno hermano No sé si Si te gustaría Entonces agregar algo más De tu experiencia Ganando el El Continental 2023 Este Pues no Pues es que todavía estoy así Como que Les digo la misma De que todavía sigo sin creer Que realmente pasó Y pues estoy Pues tranquilito O sea sí estoy contento Porque pues digamos que Pues creo que es el sueño ¿No? De todos los que juegan De todos los duelistas Claro Voy a llegar a lograrlo Claro o sea bueno Ya con llegar al mundial Ya Yo obviamente pues ganarlo Sería Increíble No Sería Y o sea Y realmente creo que sí Hay con que Ustedes son duelistas Así muy buenos Que Creo que sí se puede lograr Pero bueno También los rivales japoneses Pues están Están complicados ¿No? También porque tienen un estilo De juego muy diferente Al de nosotros O sea Ellos están acostumbrados Nosotros estamos acostumbrados A hacer el El combo básico ¿No? Pero allá están acostumbrados O sea para ellos El combo básico Es jugando alrededor De una maxi O sea Ellos dicen Mi combo básico Es que ya me tiraron maxi Y cómo voy a hacer un combo Que le O sea que lo haga robar Lo menos posible Y que yo gane Entonces pues Pues sí Intento ver Esa ventaja De que Nosotros estamos Súper acostumbrados A jugar sin maxi Y siento que Yo creo que va a ser Con sin maxi El mundial Así que pues Claro Intento verlo Del lado positivo De las cosas Yo o sea digo No es que te quiera Dar sugerencias Pero yo veo fuerte El vanquish Para el mundial Ahora O sea es lo que yo siento Que puede ser bueno Porque el deck Es muy bueno En manos de un buen piloto El deck Es un sky striker Completo ¿No? Pero bueno Pues ahí Yo solo me queda Decirte muy buena suerte Carlos De verdad No sabes El gran gusto Que me da Que te ha ido muy bien Y te deseo Pues lo mejor Este Y gracias por haber Regalado un poquito De tu tiempo Para salir acá En el podcast No a ti Por invitarme Gracias Espero Espero vernos Por ahí pronto Ahí ya nos saludamos Y Y solo me queda Pues agradecer A los patrocinadores Game Hunters La mejor tienda de Tijuana Ya saben Se nos viene El Pro Dueles League El mejor evento Que va a haber de Yugi Con premios en efectivo Y aparte van a haber eventos De Pokémon One Piece De todo Ahí estaremos En Tijuana En octubre Este Para que le caigan La verdad va a valer Muchísimo la pena Y nuestro nuevo patrocinador Pro Cars México Que es una tienda Donde pueden comprar Singles de Yugi Y también miles de cosas más Hablando de TSG Métanse Está mi link De descuento En la descripción Para que les hagan Taparte un descuento extra Envíos a toda la república Así que dense una vuelta Y bueno pues este fue el episodio Del Yugi Cast En el que estuvimos Con el campeón Del continental Esperemos Que nos volvamos a ver Charly Ahora en el podcast Del ganador del mundial Sé que se escucha Muy lejos Pero yo creo Que Que tienes Todo lo necesario Para llevarte Ese pinche mundial Y de verdad Me daría un gustazo Increíble Nos vemos A la próxima Cuídate Carlos Igual Muchas gracias Te mando un abrazo Y nos vemos En el siguiente episodio Hasta la próxima Nos vemos